¿Qué es la definición de Estado-Nación? De esta manera, pero que tiene sus orígenes a partir de la paz de Westphalia en 1648 aproximadamente, donde los historiadores se sitúan en el origen del Estado-Nación, pero que obviamente construye toda su legitimidad con la revolución francesa, con la revolución industrial, con las revoluciones del siglo XIX. Bueno, antes la revolución inglesa, la creación de la independencia en Estados Unidos. Yo creo que todo este proceso va construyendo lo que entendemos por el Estado-Nación moderno, que llega, digamos, a su punto donde se empieza a cuestionar, con otra, digamos, entre comillas, otra guerra de los 30 días, de los 30 años, perdón, que es el periodo que abarca de 1914, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, a 1945. Pier Manet le dice la guerra de los 30 años, ¿por qué? Bueno, sabemos que a partir de ahí, todo lo que se construyó, como conocemos como Estado-Nación, ya comienza a ser fuertemente cuestionado, en función de que, bueno, se le atribuye al concepto de nacionalismo haber derivado en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Este, y sabemos que a partir del 45 comienzan a surgir todas estas entidades supranacionales, como, bueno, la ONU y todos sus derivados, y además de que, digamos, la revolución del transporte y de la comunicación toma otra fuerza, que deriva en esto de, en esto, digamos, en este mundo más globalizado, ¿no? En términos materiales y tecnológicos específicamente. Entonces, se empieza a cuestionar las viejas, las viejas lealtades nacionales, si se quiere. Creo totalmente que hay que hacer una distinción dentro de lo que es globalización y globalismo. La globalización es un proceso, digamos, que se da, como te decía, en términos materiales, es una, digamos, es una revolución de los medios de comunicación, de transporte, que han acortado las distancias, digamos, o, mejor dicho, han acortado los tiempos en los que recorremos las mismas distancias que existen desde siempre. Y, bueno, y han facilitado la comunicación, así como la que tenemos nosotros, por ejemplo, ahora, que vos estás en España, yo estoy en Argentina, y nos estamos viendo y podemos comunicarnos de manera instantánea, ¿no? Con solo un llamado desde cualquier medio. Pero, obviamente, esto es la globalización, que en términos tecnológicos, me parece que es algo positivo y que es algo de lo que no se puede volver atrás. Entonces, sería ridículo plantear o oponerse a la globalización. Ahora sí, el globalismo es, si se quiere, la ideología política que intenta, digamos, agarrarse de este fenómeno que es la globalización para decirnos, bueno, puesto que hemos llegado a otra instancia, digamos, en términos materiales y en facilidades de comunicación, de transporte, que somos ahora ciudadanos del mundo, ¿no? Decimos, bueno, puesto que ahora tenemos, el mundo es global, es una aldea global y es lo que se nos pretende, digamos, instalar, necesitamos gobiernos mundiales, ¿no? Que es lo que vos me planteas. Bueno, como el globalismo, el globalismo es básicamente lo que plantea es eso, Entonces, a la globalización, como respuesta, necesitamos darle una respuesta política que es una solución política, que es el globalismo y la posibilidad de un gobierno mundial que pueda solucionar temas que ya supuestamente escapan a la posible solución de los estados nacionales, ¿no? Influyen, pero sí, totalmente. Yo creo que hay, digamos, hay muchos ejemplos. Te puedo citar un ejemplo ahora, acá en Córdoba tuvimos la semana pasada, yo estoy en Córdoba capital, en Argentina, ¿no? La semana pasada tuvimos un ejemplo de esto que mencionás, que es el intendente de la ciudad, fue al parque más grande y emblemático de la ciudad con el Día Internacional del Orgullo, el Día, digamos, del colectivo LGBT y demás, y que hizo, decidió arriar una bandera argentina del principal mástil del parque, que es el segundo mástil más importante de la ciudad, arrió la bandera argentina para, paraizar la bandera de, bueno, encima ni siquiera fue la que hizo la del colectivo LGBT, esta de colores, ¿no? Sino que hizo, por equivocación, hizo una que es la bandera de Cusco, de Perú. Pero, bueno, la intención fue la deizar la del colectivo LGBT en función de este Día Internacional del Orgullo, y, bueno, y se armó toda una polémica porque veteranos que tenemos acá, digamos, en Argentina, de la guerra, que pelearon la guerra Malvinas, se hicieron presentes en el parque y, obviamente, bajaron la bandera y volvió a analizar la bandera argentina, que es lo que corresponde. Bueno, se armó toda una polémica, tuvo que intervenir la policía, hubo empujones, peleas, etcétera, con este tema. Pero, bueno, ¿qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que en verdad hizo el intendente con este acto? Bueno, él desde el Estado, también desde el Estado municipal, pero, en fin, desde el Estado, lo que hace es decir, bueno, ahora vamos a representar a esta minoría y vamos a dejar de representar a una mayoría que es la mayoría, digamos, de ciudadanos argentinos que están representados bajo la identidad nacional argentina con esta bandera, ¿no? Entonces, él decidió dar la identidad a una minoría, que, obviamente, es una minoría en Argentina, pero que, digamos, es un grupo supranacional, pero que se articula de manera, es un grupo supranacional, pero que se articula de manera supranacional, ¿no? Son nuevas identidades que pretenden reemplazar la identidad nacional. Como te decía, el Estado nacional está en, se lo busca socavar, se lo busca superar, bueno, ¿por qué? Porque se busca superar la identidad nacional, es decir, desde el Estado, acá lo que hizo el intendente fue socavar el, digamos, la representatividad del gobierno, de tratarnos a todos como iguales con esta bandera nacional argentina para darle preeminencia a una minoría que a la vez se articula supranacionalmente, ¿no? Porque sabemos que esa bandera representa de manera internacional a otras minorías que plantean el mismo tipo de problemas y el mismo tipo de agenda en otros países de la región y del mundo. Entonces, esto es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo identidades cada vez menores, de grupos, supranacionales, articuladas de manera, digo, subnacionales, articuladas de manera supranacional, en pos de instalar una misma agenda que tiende a ser después la que fomenten estas organizaciones y estas entidades supranacionales como, no sé, la ONU, la OMS y demás. En este sentido vimos, bueno, yo te decía hace un rato la definición clásica de Estado-Nación, ¿no? Esto de una población más o menos constante, bueno, esto también está siendo atacado con lo que vos me referías del multiculturalismo. Vemos la inmigración masiva a la que fue sometida Europa con, digamos, al recibir inmigrantes de forma totalmente descontrolada y de cientos de miles por año. Y inmigrantes, por supuesto, de una cultura que nada tiene que ver con la cultura europea en sí y más con las diferentes culturas nacionales dentro de Europa, ¿no? Es decir, con los españoles, con los portugueses, con los alemanes, con los italianos, que son los principales, con los franceses, que son todos estos países que tienen principalmente problemas de inmigración masiva, de países del Medio Oriente, con estas culturas que nada tienen que ver. Entonces, hay permanentemente, como vos decías, en todas estas ideologías, tenemos ataques, por supuesto, a lo que es la identidad nacional y a lo que es la legitimación del Estado-Nación. Mirá, yo creo que esto de estos intentos, digamos, que la actual pandemia efectivamente ha, digamos, evidenciado esta agenda y le ha venido muy bien a la izquierda en esta promoción de la ideología globalista, de la ideología de lo mismo, digamos. Perdón. Yo creo que la pandemia le ha venido de manera inmejorable, y lo vemos, lo vemos, por ejemplo, con Sánchez. Él mismo lo ha dicho, se ha referido a la pandemia en varios discursos y ha referido que, bueno, esto va a traer grandes cambios, entre ellos la necesidad de plantear un gobierno mundial. Porque, claro, la lógica de la pandemia, ¿a qué nos lleva? La pandemia es un problema, es una problemática que afecta a todo el mundo. Entonces, y a todo el mundo por igual, de alguna manera nos iguala, ¿no? Y es un problema justamente global. Afectó, efectivamente, a absolutamente todo el mundo. Entonces, la lógica a aprovecharse ahí, a aplicarse, es, bueno, como es un problema mundial, necesitamos entidades de carácter global que puedan dar solución, porque las viejas entidades fundadas en la soberanía de las naciones ya no pueden dar solución a estos problemas. Ahora, la pandemia es un agregado más a otras problemáticas de carácter global que ya la izquierda viene planteando cuando uno los lee y que intenta decirnos, bueno, digamos, ha jugado con esto ya. Por ejemplo, la crisis financiera del 2008, cuando uno ve a varios autores de izquierda, se han referido muchas veces a la crisis financiera del 2008 para decirnos esto mismo que nos están diciendo ahora con la pandemia. No, la crisis financiera del 2008 fue algo que superó, fue una crisis financiera mundial. Entonces, nosotros necesitamos entes reguladores mundiales para solucionar este tipo de crisis, porque ya no afecta a una crisis económica a determinados países, sino que la afecta de manera mundial. Entonces, necesitamos entes globales. Necesitamos darle, como dice Cisse, que ahora, por ejemplo, en Sopa de Wuhan, en su último, bueno, en un artículo que escribió primero, en realidad, en Russia Today, y que luego se replicó en Sopa de Wuhan, referido a la pandemia, él pide justamente más poder ejecutivo para organizaciones como la OMS, ¿no? Lo dice así, abiertamente, dice que se deben superar las entidades nacionales. Y, bueno, como te decía, la pandemia se suma a, por ejemplo, el uso de la crisis financiera del 2008, o, por ejemplo, y Sánchez mismo lo dice en un discurso, a la crisis de emergencia, de emergencia, ¿cómo se dice? Ecologista, ¿no? Este es otro de los planteos mundiales en los que se venía basando la izquierda para decir, no, necesitamos un gobierno mundial, el ecologismo, porque la problemática ecológica que ellos intentan instalar y que están permanentemente, digamos, vaticinando escenarios catastróficos, es un problema mundial. Entonces, necesitamos entidades mundiales que regulen este tema. Bueno, la pandemia se viene a sumar a estas dos cuestiones para decirnos, esto fue global, necesitamos una solución global. El problema es que la primer solución que hubo, digamos, a la pandemia, justamente, fue la reclusión y el cierre de los propios Estados-Nación, ¿no? Fue qué fue lo primero con lo que se batalló a la pandemia con el cierre de las fronteras, ¿no? O sea, de un mundo globalizado pasamos nuevamente a las cierres de fronteras nacionales y que cada país batallara con su propio ciudadano y que no dejara salir a su ciudadano ni entrar a nadie más. Así como, a la vez, las cuarentenas a las que nos sometieron, de hecho, nosotros en Argentina seguimos en cuarentena, ¿a qué nos sometió? Bueno, a que debemos recluirnos, apoyarnos, encontrarnos nuevamente con nuestra familia, digamos. Fue la que mayor soporte económico y psicológico otorgó en estos tiempos de cuarentena. Entonces, todo este discurso de la izquierda que intenta aprovechar la pandemia para generar y proponer nuevas formas de gobierno, quitar soberanía y poder a los Estados-Nación para dárselo a entidades supranacionales como la ONU o la OMS, se vio inmediatamente refutada cuando uno analiza qué soluciones fueron las tomadas por los Estados-Nación. Bueno, el cierre de las fronteras y la reclusión en los hogares de cada persona sin ver a nadie más que a la propia familia con la que convive, ¿no?